de la Policía Nacional Civil. Estos hombres que pretendían asaltar una mini agencia bancaria que se ubicaba en una farmacia allá en el departamento de Izabal. Los aprendidos fueron identificados como José Daniel Miguel Barrios, de 18 años, y Arturo Enrique Galdámez Amador, de 26. También han indicado las autoridades que cuando realizaron todo el procedimiento correspondiente portaban una pistola de gas comprimido con un cargador que utilizaban para amedrentar a sus víctimas. Así que ya ha sido efectiva la captura de estas dos personas que fueron trasladadas al juzgado correspondiente y tendrán que solventar su situación legal. Y en este caso hay que mencionar que gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades de la Policía Nacional Civil pudieron llegar hasta ese lugar de Morales Izabal en donde se pretendía realizar ese asalto y capturar a estas personas. Y justo en pantalla usted tiene lo que les decomisaron.